Los periodistas María Carolina Felicia Lekzinska, mejor conocida como María Lekzinska, la reina María de Francia, consorte de Luis XV, es tal vez la culpable de la fama de la sopa de cebolla tal cual se conoce desde el siglo XVIII en Occidente y cuyas recetas originales no destacaban a la cebolla como el ingrediente principal, sino al pan. Así lo comentabas a la caína la prudente compañía de una tarde de bohemia envuelta por el humo de los sabanos y los recuerdos del poeta de la generación del 36. Miguel Hernández, el poeta alicantino, escribió desde la cárcel en hojas de papel de baño a su mujer y su hijo al saberse condenado a no verlos jamás. El poema Nanas de Cebolla forma parte del cancionero y romancero de Ausencias, de donde Juan Manuel Serrat, por cierto, sacó la letra, musicalizó y convirtió en un éxito el título de La Nana de la Cebolla. La cebolla es escarcha, cerrada y pobre, escarcha de tus días y de mis noches, hambre y cebolla, hielo negro y escarcha grande y redonda. En la cuna del hambre mi niño estaba, con sangre de cebolla se amamantaba, pero tu sangre escarchada de azúcar, cebolla y hambre. Una mujer morena resuelta en luna se derrama hilo a hilo sobre la cuna. Ríete, niño, que te tragas la luna cuando es preciso. Sanacay recordaba algunos de los versos alguna vez leídos en público ante un auditorio no mayor a seis personas, siete con él, en la tradicional tertulia en un piso de lavapiés, antigua casona de la calle San Carlos, donde el grupo acostumbraba a reunirse en torno a los riojas de viejo cuño sin filtrar esos donde la madera es el referente fundamental. Pues bien, le dijo a su prudente acompañante volviendo a la sopa de cebolla, María, la hija del rey de Polonia, Stanislao I, se había casado con Luis XV de Francia y acudía a verla periódicamente a París. Alguna vez, durante el penoso y cansado viaje, se detuvo en una taberna del camino y fue agasajado con un plato de barro lleno de sopa donde los trozos de cebolla hacían amaciato con el pan duro y tostado y con el caldo de carne como alcahuete de los dos. Stanislao detuvo su viaje en el sitio hasta no aprender a hacer la sopa consumida. Luego, la desgracia política lo llevaría a vivir a Alsacia, donde la sopa de cebolla se hizo verdaderamente patrimonio. Sin embargo, la receta más antigua de esta estupenda sopa, famosa por resarcir los efectos del alcohol, el frío y el cansancio, no se debe al rey polaco solamente. Aparece ya en Le Viander de Tailevant, en la cocina del siglo XIV, cuando se le consideraba un plato humilde propio para calmar la hambruna del pueblo francés. Pero esta tampoco es la más antigua receta, insistía Salacain y recordaba otros versos de Miguel Hernández. En los Países Bajos donde se habla nederlandés existe el vocablo sopen, dado a la preparación en el siglo XII de una rebanada de pan gruesa y ancha en el fondo de un plato donde se añade el caldo producto de la cocción de verduras y a veces carne. Luego entonces, la sopa de cebolla conocida hoy ha sido la refinación de esa sopen, donde la mano del tabernero francés y del rey de Polonia y de las cocineras de Alsacia fueron perfeccionando hasta conseguir el producto más divulgado en el siglo XIX, cuando en París debutó la costumbre de tomar sopa caliente las madrugadas, donde convivían los trabajadores en el mercado de Les Sals con los borrachines bohemios, los artistas de la farándula, los políticos, las prostitutas, los marineros, todo un collage de vestuarios en torno de la sopa de cebolla. La costumbre, por suerte gastronómica, se ha conservado y varios sitios ofrecen las sopas y guisados calientes durante toda la noche, mientras llega la hora de la primera misa en la iglesia de San Eustaquio, cuando suenan las campanas de las seis. Como es de suponer, la sopa de pan, así llamada en primera instancia, era para la gente pobre, para los monasterios y conventos. A los españoles les llegaron esas recetas de mezclar caldo con pan duro o tostado. Cada convento habrá agregado sus especias y sazones, y la receta se ha ido acomodando a varias épocas y no siempre en relación con Francia. A la Nueva España, por ejemplo, el consumo de la cebolla y las formas de sopas llegaron con los conquistadores a través de los recetarios conventuales. Alguno de los más antiguos compendios de recetas, en especial uno aparecido en el periódico La Risa, en 1849, la presentaba así. Cuando no se tienen a mano más que cebollas gruesas, se les cortan las coronas y los cabos, haciéndolo de más del cuerpo en rodajas, pero cuando son pequeñas se las deja enteras. Después de haberlas o llamado en manteca hasta que adquieran un hermoso color dorado, se les ponen una fuente alternando una capa de pan y otra de cebolla. Se polvorean con pimienta, se echa caldo de carne o de vigilia, y se las deja sentar a un fuego suave, pero continuo. Años más tarde aparecerían otras recetas. Alguna de ellas hacía referencia especial al rey de Polonia. Se mencionaba como sopa de cebolla a la Stanlislao, en el recetario de Marichu, en 1939. La escritora hacía esta referencia. Su majestad envuelto en una bata de casa soportó el humo, las lágrimas que le sacaron las cebollas, y todo sin perder un detalle de la sopa que es por de más sencilla. Se corta en tiritas la corteza de medio pan de caja, se tuestan y barnizan de mantequilla y se vuelven a tostar. Las cebollas se rebanan, se fríen en el resto de mantequilla. Cuando están un poco doradas, se añaden las tiritas de pan hasta que las dos estén bien doradas. Se añade agua caliente o caldo, y se deja hervir 15 minutos a la hora de servirse queso rallado. Pero una receta en especial para Zalacain es memorable. Se corta la cebolla en rebanadas delgadas, se fríen en cantidad suficiente de buena manteca, y cuando la cebolla está ya bien tostada, se echa agua caliente con sal y un poco de pimienta. Y en el momento en que está próxima a hervir, se echa sobre el pan pasándola por un tamiz. Se suele añadir queso menudamente cortado con pan. Es muy usual esta sopa en los países en que el uso excesivo de vino produce fatigas en el estómago y exige al otro día un modo simple y poco dispendioso para restablecer su primitiva robustez. Hoy día la sopa de cebolla es considerada en la lista de los platillos clásicos del mundo. Las recetas varían desde quien prefiere la cebolla caramelizada en mantequilla, otros con un toque de jerez seco, con pernodo, con cava brut, o champán, con queso rallado de vaca o cabra, o sin queso, con jugo de carne o caldo de ave, pimientas molidas o no, hojas de laurel, tomillo fresco, incluso los británicos acostumbran agregar algo de azúcar y en algunas partes hasta un huevo. En fin, le dijo Salacaina a su prudente acompañante, como dice el refrán, almorzar, pan y cebolla, al comer, cebolla y pan, y a la noche si no hay olla, más vale pan con cebolla. La prudente compañera le rectificó. La vida es como una cebolla, se va deshojando capa por capa y a veces te hace llorar. Los periodistas